Tú no estás viviendo por vista, tú estás viviendo por fe. Y si vivimos por fe, ¿tú vas a declarar las cosas que no son? O sea, si nosotros le hemos creído a Cristo y estamos caminando en este camino, ¿sabes qué? Nosotros vamos a actuar, que vamos a parecer gente anormale entre los humanos. ¿Qué te estoy diciendo, Dios mío? Usted dirá, por buena causa de los humanos. Sí, soy un humano, pero ¿sabes qué? Yo soy un humano fuera de los humanos. ¿Sabe por qué soy un humano fuera de los humanos? Porque cuando el diagnóstico de la Tierra me dice una cosa, yo miro a ver el diagnóstico del cielo que está diciendo. ¿Sabe por qué? Usted y yo somos hombres y mujeres escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Fue para marcar la historia en este tiempo. Fue para que la gloria de Dios se manifestara en la Tierra. ¿O qué significa la palabra manifestar? La palabra manifestar es sacar algo que está oculto a la luz o algo que está escondido a lo público. ¿Qué estoy diciendo? La foto del Pablo dice, ahí mismo en los Corintios, que cosas que Dios no vio, ni oído, ni escuchó, ni ha llegado al corazón de nadie, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que lo aman y cuentan su palabra. O sea, te estoy diciendo que todavía hay un mover más poderoso que Dios para tu vida y para mi vida. No te estoy hablando de un bataleo que la gente caiga al piso, que no, no, te estoy hablando de algo más poderoso todavía. ¿Sabes por qué? Porque la foto del Pablo dice, debemos de probar los espíritus, a ver cuál viene este Dios. Por eso que hay gente que se esturba, otro, venga acá y qué es lo que está pasando, este momento está como raro. Métete en el espíritu para que vea las cosas en el espíritu. Y que tenés un llamado para marcar la historia. Pero todavía no estamos manifestando lo que tenemos dentro. Hay algo que Dios nos entregó. Dios nos entregó a nosotros algo bien poderoso. Me falta esta historia donde leímos, en el capítulo 2, Pablo dice que no se está proponiendo hablar nada más. Siendo un hombre instruido bajo los pies de Gamaliel, siendo un hombre con conocimiento, siendo un hombre con facilidad de palabra, siendo un hombre quizás con muchas capacidades, dice, yo he venido más o menos y me he propuesto no saber nada entre vosotros. Oye, me han propuesto no saber nada, ni conocer nada entre vosotros. Sino a Cristo, aquel Cristo crucificado. Y yo me dictaba Dios mío. ¿Y por qué él habla del Cristo crucificado? Si el Cristo que le sentimos es un Cristo que se levantó de la tuba y le encendía. Es un Cristo vivo y de poder. ¿Y por qué Pablo le está hablando de los corintios, a un Cristo crucificado? ¿Sabes que no tiene alguna revelación? Aunque él está aclarando a los corintios, le está aclarando la existencia, le está aclarando la historia del Mesías, del Maestro. Pero a través de la aclaración hay algo todavía más poderoso. Cuando habla del Cristo crucificado, el mismo apóstol Pablo dijo, porque yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. Cuando ustedes están crucificados en este mundo, ¿sabes qué? Hay un fluir de Dios que va a descender a su corazón. Y lo que usted tiene, todo, lo que usted hable va a impartir vida. Todo lo que usted toque va a recibir vida. Todo lo que usted hable va a ser edificación. Cuando el fluir de Dios está en un cristiano, ¿sabes qué? No hay diablos que lo detenga. No hay demonios que lo detenga. ¿Por qué el prevengador? Porque en el libro según San Marco, capítulo 16, 17, por ahí, si no me equivoco, la Biblia dice que a los que crecheron en su nombre, óyeme a los que él llamó a los que crecheron, ¿cuándo ha creído en Cristo? Óigame, Dios le dio potestad y autoridad. Sobre los demonios, sobre las serpientes, sobre los colpiones, y si le vienen cosas mortíferas, no le va a hacer daño. Óigame, aunque usted camine en el fuego, usted no se va a quemar. Aunque usted camine en el corazón, usted no se va a ahogar. Aunque usted pase lo que pase en la tierra, oye, la mano de Dios, estará contigo. Pero esto es para aquellos que creen. Esto es para aquellos que creen, ¿sabes por qué? Porque hubieron muchos que salieron creyendo, pero murieron en el desierto. Pero hubieron dos, que hubo uno que me impactó, hubo uno que dijo, mira, es verdad que es gigante, es verdad que está bien amurallada, es verdad que allí, allí se ve físicamente, algo bien tremendo y bien temeroso para nosotros, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a comer como paz. Dios te está diciendo que los problemas, por más grandes que tú lo veas, que la situación por más grande que tú la veas, ¿sabes qué? Si tú le crees a Dios, ese problema es el que te va a alimentar. Ay, ¿qué te estoy diciendo? Esa situación es la que te va a fortalecer. Eso que te estás viviendo es el testimonio que Dios te ha preparado para mañana. Te estoy diciendo que lo que tú estás pasando no es para muerte, es para vida. Lo que tú y yo pasamos, dice el apóstol Pablo, que todas las cosas nos ayudan. Todo lo que nos pasa nos ayuda bien. Y el apóstol Pablo le dice a estos corintios, le dicen, es bueno que estén llenos de letras, es bueno que sean filósofos, es bueno que tengan conocimiento, pero aquí hay un rompimiento entre lo humano y lo espiritual. Dile que está a tu lado, hay que romper con lo humano para poder ver lo espiritual. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Si no fuera, si Nicodemo hubiera entendido quién era el maestro. ¿Sabes qué le dijo el maestro? Óyeme, bueno, es necesario de que tú nazca de nuevo. Nicodemo, pero ven acá, yo soy un viejo ya. ¿Acaso yo puedo meterle otra vez el vientre de mi madre otra vez? No, eso no es. Todo aquel que nace de nuevo, va a ver el reino de Dios. Y vuelve, Nicodemo le habla. Y dice la Biblia, que es necesario nacer de agua, del agua, del espíritu. Hay una diferencia. El que nace del agua y del espíritu va a entrar. Pero hay muchos que nacen, pero simplemente están viendo. ¿Qué no? Simplemente una cosa es que tú veas, pero otra cosa es que tú entres. Hay gente que puede en vez del reino de Dios. Porque hay muchos, van a decir que en el nombre de Cristo ya fueron demonios, que en el nombre de Cristo hicieron tantas cosas, pero ellos entraron al reino. No, no entraron. Solamente aquellos que tienen el fui del espíritu, solamente aquellos que están llenos del espíritu de Dios, y que tienen el espíritu santo y fuego, bajan arriba. Es necesario llenarnos del espíritu santo de Dios. Porque si nos llenamos del espíritu santo de Dios, el enemigo no te va a ver a ti. El enemigo no me va a ver a mí. Va a ver a aquel que tiene los ojos como chama de fuego dentro de ti. ¿Sabes qué? Cuando el diablo te ve a ti, y tú te sometes a la voluntad de Dios, someteos pues a Dios, resistir al diablo, oye, cuando el diablo te ve a ti, está viendo un hombre y una mujer fiel, fiel a su palabra, y él sabe que el gigante, el guerrero, en batalla, está a tu favor. Y si Dios está a tu favor, ¿quién te va a hacer frente? Nadie te va a hacer frente. Simplemente hay que bajarlo con un pensamiento en esta noche. Es que es necesario, de que nosotros manifestemos lo que tenemos dentro. Es necesario que nosotros, de los que tengamos, desodemos. Y si usted tiene algo raro, Dios te está llamando, para que aquí te basee, y te echen de su gloria. Dios te está llamando, para que, bueno, tome la sabiduría del mundo. Todo lo que tú conoces del mundo, se basee, porque Dios te quiere llenar, de su Espíritu Santo y Fuego. Dios quiere llenar, de su gloria. Dios quiere marcar, a través de ti, un antes y un después, en la historia. ¿Sabe por qué? Porque tu familia depende de ti. Todo tu alrededor depende de ti. Y donde tú te muevas, tiene que moverse la gloria de Dios. Donde tú te muevas, no es una palabra que va a salir, es Espíritu Santo y Fuego. ¿Sabe por qué? Porque mi maestro dijo, que la carne para nada aprovecha. Oh, pero estas palabras que yo te estoy hablando, son Espíritu, y son vida. Oh, Dios mío, yo me estoy yendo por otro lado.